Yo creo que es difícil analizarlo porque la verdad hasta el primer gol o hasta el segundo del partido era parejo. Teníamos un jugador de más cuando nos hacen el segundo gol en una pelota quieta y a partir de ahí equivocamos siempre el camino para atacar, equivocamos la manera de cómo jugar con un hombre de más y permitimos que San Lorenzo siempre esté bien parado y nunca podíamos desequilibrarlo. Acosta estaba muy enojado con los árbitros, en un momento se acercó a vos y te dijo empecemos a hablar porque esto así no va más. Sí, verdad, se había enojado porque el primer gol fue en offside, pero bueno, me imagino que es una expresión de calentura y también tenía que ver que por el árbitro, pero reitero el análisis que hago es que erramos al primer minuto de juego la mejor situación que tuvieron los dos equipos durante los 90 minutos que fue el penal de Ayara. Después fue un partido parejo, no nos habían llegado nunca, hasta la jugada que hacen el gol, yo no la vi la jugada, pero dicen que Foxay, la arrancó el segundo tipo y nos hacen el segundo gol de pelota quieta y ahí equivocamos siempre el camino de cómo está. Guillermo, el partido fue a puertas cerradas y durante todo el partido te insultaron. Sí, sí, es verdad. ¿Qué opinión te merece? No, es verdad lo que vos decías, puertas cerradas, no le dejan venir a la gente de San Lorenzo, pero después no sé si los barrabrabas que estaban ahí se la pasaron puteándome. Pero ya no alcanza con suspender... ¿Hay solución para eso, digamos? No, no alcanza con suspender a la gente, porque suspenden a la gente, pero los barrabrabas siguen adentro. ¿Y hay solución para eso? Siempre que vengo acá a esta cancha, me putean, estamos en la conferencia de prensa anterior, vino un me puteo en la selva, acá los jugadores, los técnicos, los dirigentes, cuando venimos a la cancha de visitantes, sabemos que es la selva. ¿Y sentís que hay solución o no hay más? Sí, voy a tratar de solucionar el problema que tuvimos hoy, de cómo equivocamos el camino para lograr ir desmontando en algún momento del segundo tiempo para poder ganar la Argentina. La solución de la seguridad en los estadios, están los encargados. ¿Estás muy preocupado, Guillermo, por el segundo tiempo? La verdad que la no jugó con un jugador más y le hicieron el gol. Sí, preocupado no, creo que las cosas están bastante claras, equivocamos siempre el camino. De dos tiros libres casi de mitad de cancha, nos hacen el segundo gol y hacemos el penar del tercer gol. Y durante 45 minutos equivocamos el camino. Cuando tenemos un hombre de más y rotar la pelota, moverla, generar por los costados y en un momento ponemos dos delanteros de nueve, para aprovechar eso no lo pudimos lograr. ¿Te sorprendido? Porque decís, bueno, equivocamos el camino sorprendido. ¿Te sorprende? No, 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 sorprendido no, equivocamos el camino, jugamos mal. Cuando jugás mal perdés, el segundo tiempo, hasta el 1 a 0, el partido era muy parejo. San Lorenzo no había tenido ninguna opción de gol. Quizás se desvirtúa después del primer gol, que es una jugada de offside, pero nosotros erramos el penal y tuvimos la chance más clara hasta el 1 a 0 después, y equivocamos siempre el camino. ¿Y llegaste por los cuatro goles? Esencialmente venían solos, ¿y llegaste por los cuatro goles cuando Lorenzo pidió el reporte? Sí, la verdad, me parece que es exagerado por lo que desarrollamos en el juego, el 4 a 0, pero lo que me queda a mí es la sensación de que equivocamos el camino en el segundo tiempo, no movimos la pelota, somos un equipo que se ve bien, tiene variantes ofensivas y en ningún momento pudimos desagradar. Guillermo, ¿qué es la planificación de la jugada o de la ejecución de esa jugada? No, no, le erramos el camino a recorrer en el segundo tiempo, quizás nos pegó el segundo gol, llegó al minuto, pero teníamos que haber seguido intentando, jugando por abajo, moviendo la pelota y no me hicimos. Guillermo, más allá de los offside, ¿marcabas tu momento en la victoria en general? ¿El truco de los penales por un lado de la playa? Los penales de los dos estoy muy lejos, como para dar una opinión. Lamentablemente el primer gol desvirtuvo un poco el juego, y no lo vi, pero dicen que es offside. Pero nosotros tenemos que aprender a jugar con el error del árbitro, a favor o en contra, si es en contra, saber superarlo y poner las pelotas de prisa y seguir intentando jugar.